Hace unos días vimos uno de los juegos más costosos que se han vendido Todos estos precios han sido el resultado de un mercado bastante sus del coleccionismo en los videojuegos Y al final vimos el juego de Super Mario vendido por más de 2 millones de dólares Lo que equivaldría a comprarte toda la fábrica de picafresas Pero si te digo que todo esto es una estafa alimentada gracias a los medios actuales y compras falsificadas Pues veamos como comenzó todo esto Quédate a ver la estafa más grande de los videojuegos Para empezar en ese mundillo del coleccionismo y poder ver como un juego de 10 mil dólares terminó en 2 millones Debemos de entender como funciona una burbuja económica Cuando existen especulaciones de valor potencial en un producto Muchos lo adquieren pero no por necesidad o su uso original Sino porque le ven un valor económico o de inversión Flujos constantes de dueños comprando y vendiendo este artículo Y un crecimiento anormal del valor que llega a ser ridículo Y cuando todo esto está en su pico más alto Esta burbuja se desploma En donde muchas personas pierden mucho dinero Y muy pocas personas ganan mucho dinero Esto lleva sucediendo desde los 1600 con la crisis de los tulipanes Donde todo el mundo quería plantar tulipanes y venderlo por cantidades ridículas O si se durmieron en su clase de historia Lo pudieron vivir más de cerca con el mundillo de las criptomonedas O hasta ver a sus youtubers favoritos intentando entrar en esta burbuja con los NFTs En el 2017 el Super Mario Bros. era uno de los juegos más caritos que existían Valiéndonos 10 mil dólares en ese entonces Este valor en el juego se puede entender por el valor histórico El valor sentimental y la demanda de este juego para los coleccionistas ¿Cómo es que en tan solo 4 años pasó a ser un juego que ya valía 2 millones de dólares? Pues creando una burbuja económica artificial en los juegos de colección Para entender quien hizo todo este desmadre Debemos de conocer a dos empresas que salieron de la noche a la mañana Desde que a regular este mercado Estas dos empresas que serán las villanas en esta historia Y seguramente los estafadores más grandes de este lugar Son Wata Games y Heritage Outions Wata Games es una empresa que se dedica a verificar y evaluar juegos Para ver si son reales y que están en un buen estado En base a todo eso les dan una puntuación Y de eso va a depender totalmente el valor de este juego Cuando hacen este tipo de evaluaciones Lo raro aquí es que ellos cobran un porcentaje total del valor del juego Entonces si terminan evaluando un juego que puede llegar a valer un millón Ellos de solo haber hecho esa certificación o esa verificación de este juego Ya pudieron haber ganado 100 mil dólares Desde que sabemos el modelo de negocio de esta empresa Ya huele medio a caño Veamos quien esta detras de ella Esta fue fundada por Dennis Can Que no se te olvide la cara de este wey Y la otra empresa Heritage Fue fundada por Gene Halpery Que este sera el villano principal de toda esta historia Heritage a diferencia de Wata Solo es una casa de subasta Que esta enfocada en la venta de estos juegos retro Ahora como estas dos empresas lograron estafar a muchísima gente a la vez Y como crearon toda una burbuja para inflar el precio de todos estos juegos Lo primero que hicieron para inflar el precio de todo esto Fue la difusión de esta mina de oro En donde ya se vendían juegos por 5 mil o 10 mil dólares En esta casa de subastas casualmente empezaron a vender juegos a un sobreprecio muy arriba de lo que ya era normal Vendiendo juegos que no eran tan raros de conseguir Y tampoco tenían un valor histórico como para que llegaran los 30 mil o 50 mil dólares Y pues cuando tienes una compra que triplica o quintuplica el valor normal de un objeto Se hace eco en todos lados Las noticias estaban repletas de que un juego se vendió por 50 mil dólares Y aquí lo raro pues No es que las revistas sirvan como medio para atraer más gente a estas estafas Ya esto es normal para estos muertos de hambre Sino que habían varios artículos sospechosamente pagados Donde entrevistaban a Gene por la venta de este juego Donde casi se la autocromaba ahí Y decía que estos juegos iban a llegar rápidamente a los 100 mil dólares ¿Bajo qué fundamentos dijo tal marrana? Le preguntó al huevo derecho Y le dijo que sí Además curiosamente Todos los artículos que hablaban de esta venta del juego de 50 mil dólares No entrevistaban al comprador en sí En esta casa de subastas Si no te parece lo suficiente Sus Lo que acabas de escuchar En cuanto a la difusión en este tipo de revistas o periódicos También hay que ver cómo aceptaban los juegos que se vendían Ya que sólo aceptaba certificaciones de Wata Games Esto sería normal si esta fuera la única empresa de verificación De autenticidad en estos juegos Ya que así se protege la casa de subasta De posibles timos y bla 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 El problema Es que sí existía otra empresa de verificación de juegos La cual se llamaba VGA Y llevaba en ese entonces más de 10 años de experiencia Cómo es posible que le dieran una responsabilidad tan grande a Wata Games Siendo que era una empresa nueva Y que en mucha, mucha teoría No tenía nada que ver con Heritage Esta casa de subastas De hecho si se llega a comprobar que tienen algo de relación Ya sería inmoral Por no decir ilegal Que Wata Games haga certificaciones Consciente de que irán a esta casa de subastas Para así alterar el valor de una venta Y por lo tanto como Wata y Heritage Ganen más dinero De este juego Pues no entiendo cómo esto no terminó en demanda O en algo para investigar a estas dos empresas Porque no fue tan descarado el güey este de Jim Que a pesar de ser el dueño de esta casa de subastas Se puso como asesor de Wata Games No sé si en Estados Unidos esto sea legal O de alguna manera se estén pasando las leyes por la raja de la cola Al pasar de unos años Jim Empezó a comprar muchos artículos de periódicos Donde contaba sus especulaciones del valor en estos juegos Y ya saben en este canal aborrecemos la prensa nueva Y seguían creando compras de juegos en un sobreprecio bien insano Y casualmente todas estas compras a sobreprecio Estaban siendo subastadas por Heritage Y obviamente con certificación de Wata Games Creando un falso sentimiento de más valor Por la certificación de este sitio Y que los juegos subastados también por Heritage Se vendían mejor Al final lo lograron Levantaron la burbuja Y los precios empezaron a crecer De la noche a la mañana Podías ser rico sin enterarte Y la meta estaba en el millón de dólares en un juego vendido Lo cual ya le echaban ganitas para la especulación Que al final se terminó haciendo canon En un capítulo del precio de la historia Sale el Mario Bros cuando es un claro comercial a Wata Games Y a este mercado de los juegos Haciendo afirmaciones a que esta es la única copia del juego Cuando ya hay muchas en el mercado Y directo fueron a la especulación del millón de dólares Y si tienen dudas de por qué sé Que este es un comercial a esta compañía Y su maldita burbuja Adivinen Adivinen quién llega El mismísimo dueño De Wata Games Les recomiendo que vean todo este capítulo del precio de la historia Después de ver este video Se van a dar cuenta de las afirmaciones desproporcionadas Que se avienta el Rick Y el tipo este de Wata Lo descarado que fue este comercial Y al final Por si tenían la duda En el momento que fue lanzado este episodio La última vez que se hizo la subasta por este mismo juego Tenía un valor de 110 mil o 150 mil dólares Y dejaron entrever Que el millón de dólares Por así decirlo Estaba en un precio razonable Cuando esto Era 10 veces arriba del valor Que había sido su última subasta Gracias a esto Se hizo especulación En el precio de este juego Haciendo crecer su valor Mucho más Y lo feo aquí Es que esta situación No ocurrió Ni una Ni dos veces Si no Incontables en este programa Haciéndolos un poco culpables Dentro de esta estafa De la burbuja artificial Y si hicieron esto Con los propios videojuegos No se en que tantas cosas turbias Puede haber estado metida Este programa Normalmente siempre tenemos Creando expectativas de venta Con estas subastas falsas El ruido mediático Que se hizo con los precios De estos juegos Y teniendo No una Sino dos empresas Que se llenan los bolsillos En las ventas De estos objetos Nos da Como resultado Una de las estafas Más potentes Que existieron En el mundo Del coleccionismo De los juegos La venta más descarada A sobreprecio De un juego Fue el Mario 64 Donde lo vendería A un millón y medio Casualmente A un empresario Oriental anónimo Creando muchísima especulación En los precios De este mismo juego O juegos parecidos Como el Mario Que tiempo después Este Mario Fue la gota Que derramaría el vaso Vendiéndose A dos millones De dólares Y así Llegando al pico Más alto De esta burbuja Otra cosa Para afirmar Que todo esto Era un timo Planificado Por estas dos empresas Y no solo Niños millonarios Queriendo sus juguetes caros Normalmente En las cosas de colección Cuando los objetos Son muy raros Se tiende a tener Un registro de existencia Que debería de ser público Para que cualquier comprador Pueda verificar el juego O el objeto Que está a punto de comprar Y hablando ya De juegos Que llegan al pico De millón de dólares Debería de ser Aún más controlado Esto ¿No? Pues Para Wata Games No creía lo mismo Y se reservan Los datos De los objetos Que verifican Solo Para ellos Ahora Que la mayoría de gente Que estaba en este mundillo Son personas Que ni sabían Lo que compraban Solo Querían un beneficio económico Para que no se desplomara Todo este mercado Trataron de hacer pasar A un supuesto dentista Que compró Un millón de dólares En videojuegos Con esto Crearon una falsa demanda En los juegos Haciendo pasar Que aún En este mundillo Del coleccionismo Existían personas Dispuestas A pagar Un millón de dólares Para un juego De su infancia O algo así Pero este falso dentista Solo era un compa De este wey de gym Que si Gastó el millón de dólares Pero el dinero Ni siquiera era de él Sino de diferentes inversores Que lo terminaron apoyando Y se supone Que este wey Era un coleccionista Muy grande En los juegos Y para ver Que este tipo Realmente No le apasionaba Mucho esto Normalmente Cuando hablas Con un coleccionista De videojuegos Te habla de historias Jugabilidad Lo que representó Para él Todo esto Y este wey Cuando hablaba de ellos Pareciera Que alguien Quiere venderte Un NFT Y con este pico De 2 millones Gracias al Super Mario Los vendedores De estos juegos Retro Empezaron a salir Como moscas Y ahora Examen muchachos Si tenemos Muchos productos Por vender Y ya Muy poca gente Está dispuesta A pagar por ellos ¿Qué es Lo que va a suceder? Así es Explota Esta burbuja Económica Y los precios Se desplumaron De estos juegos No sé Que tan rápido Llegó a desplomarse Los precios En estos juegos Pero sé Que actualmente El Mario Está en los 10 mil dólares Justo Como inició En el 2017 Me habría encantado Poder contactar Al dueño De este juego Saber en cómo Llegó a sus manos El juego Que en su tiempo Se vendió Por 2 millones De dólares Que no puedo consultar Muy bien El ID De este juego Pero tiene pinta De ser el mismo Que hace unos años Se vendió En ese precio Quiero agregar Quiero agregar Quiero agregar aquí Un dato Que no me parecía Que tuviera Su propia sección En este video Porque si no Me habría alargado Mucho más Es que los creadores De estas empresas No eran la primera vez Que hacían esto En los años 80 Hicieron la misma jugada De inflar Un mercado de colección Pero de monedas Creando igual Una empresa De certificación Y puntuaje Como lo hacen Con los juegos El punto Es que terminaron Dejando sin dinero A muchísimas De estas personas Por su especulación Terminaron siendo Demandados Y con una multa De 1.5 millones De dólares De la época Que serían como 16 millones y medio En la actualidad ¿Cómo es posible Que estos hombres Después de tremendo pasado Aún tengan gente Que confía en ellos? Actualmente Hay juegos Que perdieron Más del 80% De su valor total En el pico De esta burbuja Y tal parece Que ya este mercado De juegos Está de manera regular Aunque todavía Hay muchos juegos Que están muy arriba De su precio Antes de que esta burbuja Existiera Entonces Si Estas burbujas Son pésimas Para cualquier coleccionista Hizo que un mercado Donde la mayoría Estaban por hobby Y por amor A los juegos Terminara Siendo las ruinas De muchos güeyes Que hicieron una mala inversión Como ejemplos de esto También existe Lo que le ha pasado A Yu-Gi-Oh A las cartas De Pokémon A estas monedas La enseñanza De todo esto Es No creas En todo lo que ves En las noticias O medios Que exageran La mayoría de veces Por unos clics Tengas criterio propio Y aprendas A reconocer A la gente estafadora Que esta vez Vino disfrazada De videojuegos Pero Ya ha venido Disfrazada De criptomonedas De NFTs Y actualmente Creo que están En sus famosos Cursos Tus Gracias por ver el video.